Música Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda y expectantes Los ojos en alerta, todo oídos Olfateando aquel desconcertante Paisaje nuevo, desconocido Somos una especie en viaje Música No tenemos pertenencias, sino equipaje Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos en movimiento Nunca estamos quietos, somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Poco De ningún lado del todo De todos lados un poco Atravesamos desiertos, glaciares, continentes El mundo entero de extremo a extremo Empecinados, supervivientes El ojo en el viento y en las corrientes La mano firme en el remo Cargamos con nuestras guerras Nuestras canciones de cuna Nuestro rumbo hecho de versos De migraciones De hambrunas Y así ha sido desde siempre Desde el infinito Fuimos la gota de agua Viajando en el meteorito Cruzamos galaxias Vacío Milenios Buscábamos oxígeno Encontramos sueños Apenas nos pusimos en dos pies Y nos vimos en la sombra de la hoguera Escuchamos la voz del desafío Siempre miramos el río Pensando en la otra ribera Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Nunca estamos quietos Somos trashumantes Somos padres, hijos, nietos Y bisnietos de inmigrantes Es más mío lo que sueño Que lo que toco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco Yo no soy de aquí Pero tú tampoco De ningún lado del todo De todos lados un poco Lo mismo con las canciones Los pájaros Los alfabetos Si quieres que algo se muera Déjalo quieto Buenas tardes Mi nombre es Jorge Drexler Este es mi increíble band Que voy a presentar a ti Este es Javier Kalecki From Argentina Matias Chela From Argentina Too Campi Campon From Barcelona Martín Leighton From many places But living in Barcelona Right now Borja Barreta From Bilbao And I'm I'm from Uruguay But I've been living in In Spain for the last 20 something years A long time This song was called Movimiento And we're going to play now A song called Silencio Silence I must warn you That it includes Actual seconds of silence In the middle of it So that shouldn't happen That you know You name silence And things happen Everywhere So don't be afraid Of silence It's going to be A real silence In the middle of the song Todo el mundo intentando venderte algo Intentando comprarte Queriendo meterte en su melodrama Su karma Su cama Su salto a la fama Su breve momento de gloria Sus dos megas de memoria Subirte a su nube Como un precio que sube Para luego exhibirte Como un estandarte No encuentro nada más valioso que darte Nada más elegante Que este instante De silencio Silencio El índice vertical entre la boca y la nariz El eco en la catedral La brisa en la enredadera Entremos en el sonido Hasta el penúltimo matiz Hagámosle caso al gesto De la foto de la enfermera Y cuando el ruido vuelva A saturar la antena Y una sirena rompa la noche inclemente No encontraremos Nada más pertinente Que decirle a la mente Detente Silencio 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 Bésame ahora Antes que diga algo completamente inadecuado No hay que desperdiciar una buena ocasión De quedarse callado Silencio Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena Y una sirena rompa la noche inclemente No encontraremos nada más pertinente Que decirle a la mente Detente Silencio 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 La primera está en 5 La siguiente canción se llama Asilo Que significa asilo Pero no se habla de refugios It's more like It asks for sentimental asylum Just one night Outside the troubles And outside the problems Far away from the Inclemencias of reality I don't know how inclemencias you say that Problems of reality At some point You can actually help us sing The chorus of the song That simply asks Has one simple demand It's Dame una noche de asilo No? It dice Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Can you sing in Spanish? Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Perfecto Perfecto Dame una noche de asilo 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 En tu regazo Esta noche, por ejemplo Dejemos al mundo fuera Abre tus brazos y Ciérralos conmigo dentro Solo unas horas y luego Cuando amanezca yo Pondré una cafetera Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo De nubes pasajeras Si el sueño pierde pie Respala Queda colgando de un hilo Prefiero una noche entera En vela A tener el alma en vilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame un remanso y yo Te daré lo que tengo Este amor que no me explico Pasan los años y Y sigue a espaldas del tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes Como si fuera algo corriente Como si verte desnuda No me aturdiera Tan sistemáticamente Mi piel me sea desconocida Me deje siempre intranquilo Prefiero lamer después mis heridas A que tu amor pierda filo Dame una noche de asilo 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 Muy bien, muchas gracias. Gracias. So, this song is called Telefonía, which means telephony, and it's a song about means of communication. Que viva la Telefonía en todas sus variantes, pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Perdona que insista en elogiar las telecomunicaciones. Aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiros, benditas servilletas de los bares, que han guardado idénticos suspiros. Desde el cantar de los cantares, te quiero. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuantos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes. Cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Feliz San Valentín para todos. Gracias. Gracias.